¿Cómo están amigos? Por más, estas son las noticias más destacadas del día. Christian Eriksen tiene nuevo equipo y es el Manchester United. Después de finalizar su etapa de regreso a las grandes ligas con el Brentford, previa a su recuperación de su paro cardíaco en la Eurocopa, el danés consigue lo que quería, volver a los escenarios más ambiciosos del balompié europeo. Lo hace además de la mano de una entidad histórica. Los del Manchester han confirmado un acuerdo con él para que se comprometa por los tres próximos cursos. Será uno de los rostros más reconocibles del proyecto de Erick Ten Hag, técnico en el que la dirección ha depositado su total confianza para rearmar éxitos a un club venido a menos, a pesar de refuerzos notorios como el de Christian Ronaldo el verano pasado. El fichaje de Christian Eriksen ya es oficial. A su vez, Raya Mares ha firmado una extensión de contrato de dos años con el Manchester City, por lo que seguirá vinculado al club inglés hasta junio del 2025. El argelino, de 31 años, ha sido parte integral de los éxitos del City desde su llegada al Manchester, procedente del Leicester, en el verano del 2018. Desde entonces, Mares ha ayudado al City a ganar tres títulos de la Premier League, otras tantas copas como de la Liga, una FA Cup y alcanzar la final de la Champions League. Siendo así, que hasta la fecha suma 189 partidos con los azules, en los que ha marcado 63 goles y repartido 45 asistencias. Por otro lado, el Barcelona llegó a un acuerdo con Ousmane, Dembélé y su representante para citar su continuidad en Barça. Hasta junio del 2024, el extremo galo se bajó considerablemente los emolentos para seguir vinculado a la entidad azulgrana. Según reconoce el diario Sports, Matteo Alemani afirmó que el sueldo del internacional francés no es lo único que ha bajado de manera ostensible. El director del Barça confirmó que la cláusula de rescisión de Dembélé ahora es de 100 millones de euros. Mientras tanto, a través de un comunicado oficial, la directiva del Barcelona anunció un nuevo acuerdo con el Granada por la cesión de Dion Kuo. El zaguero senegalés de 20 años seguirá en el Barça Athletic hasta mediados del 2023. Y en la misma línea agregó, Dion Kuo ha arrancado la pre-temporada este viernes con el resto de los jugadores citados para las pruebas médicas y el sábado realizará el primer entrenamiento sobre el césped bajo las órdenes del nuevo entrenador del Barça Club, Rafa Márquez. Por otro lado, el Paris Saint-Germain busca una salida inmediata para Keylor Navas, el guardameta costarricense, se encuentra en la rampa de salida ya que Christophe Galtier eligió como primer portero al italiano Gianluigi Donnarumma. Otro de los motivos por el que el conjunto parisino quiere vender de manera inminente es el alto salario del meta costarricense. De esta manera, liberarían una ficha de 7 millones de euros para firmar a otro portero de nivel. Y es que a sus 35 años, el arquero centroamericano llegaría al sur de Italia tras disputar 26 partidos en la última campaña con la entidad Gala. Por otro lado, el cuadro capitalino piensa en Kepa Arrizabalaga para cubrir la portería junto al internacional Donnarumma. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain de Christophe Galtier echa a rodar este viernes con su primer partido mistoso de la pretemporada. Los franceses se medirán al modesto Kielet-Rome en un encuentro en el que no estará Neymar. El brasileño empieza este nuevo curso en una tónica muy parecida a la del resto de las temporadas, es decir, con las lesiones como protagonistas. En esta ocasión, un golpe en la cadera es el motivo por el que no podrá ser de la partida en el estreno. Según informó el equipo, no se trata de una dolencia preocupante. Sin embargo, y por mera precaución, los servicios médicos del Paris Saint-Germain habrían decidido reservarle y evitar posibles contratiempos con el caso de Neymar. Y finalmente, para terminar con nuestra sección de noticias de SportMats, Marco Asensio podría haber disputado su última temporada con el Real Madrid. A sus 26 años, el internacional español todavía no ha explotado tal y como se esperaba de él, razón por la que desde la Casa Blanca ya piensan en una posible venta. De hecho, se filtró que los merengues estarían dispuestos a dejarlo marchar por 50 millones de euros, una cifra que parece asumible. Son varios los equipos que ya han tocado su puerta para ficharlo. Uno de esos equipos es el Newcastle. Los ingleses ya se interesaron por él durante el pasado mercado invernal, ahora con el dinero fresco procedente del Oriente Medio harían una nueva tentativa por Marco Asensio. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para estar siempre al día.